como tal amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección gopro desde aquí desde lima perú aquí lo dice claramente en el día de hoy vamos a hacer el unboxing de un nuevo accesorio para personalizar tu cámara gopro a tu estilo el unboxing del día de hoy es el slip y line art de gopro este es precisamente la funda de silicona para poner a las cámaras gopro hero 5 hero 6 hero 2018 y la reciente hero 7 así que sin más triángulos vamos con el unboxing del día de hoy muy bien aquí tenemos precisamente lo que vendría siendo esta funda de la gopro así que sin nada más que agregar vamos con la apertura de este packaging se abre trabajo por si acaso sacamos de aquí a creo que abría al revés si efectivamente lo abría al revés y bueno lo primero que encontramos aquí es precisamente esta funda de silicona que viene en tres colores en blanco negro y celeste en este caso tengo aquí el color celeste que para los que no saben es el color favorito de mi hermana vamos a sacar de inmediato esta funda y aquí los encontramos precisamente lo que vendría siendo esta larga tira para llevar tu cámara gopro con tu funda en las manos o también las puedes llevar de collar cuando no estés usando tengo aquí la gopro hero 6 así que vamos a colocar en esta funda para ver cómo se veía así es como se ve la gopro hero 6 dentro de esta funda de silicona aquí vemos que aquí estaba por completo lo que vendría siendo el lcd de información el botón de encendido y apagado y el botón de grabación muy cómoda y ahí la puedes llevarlas como te he mencionado llevar directamente de tus manos o como de collar cuando estés utilizando ahí está entonces el unboxing corto de el slip line art esta funda de silicona para la cámara gopro hero 5 hero 6 hero 2018 y hero 7 esperemos que haya disfrutado este unboxing corto de este slip line art esta hermosa funda de silicona suavecita y vienen en tres colores como te acabo de mencionar viene en color celeste como en el caso mío viene también en negro y también en blanco bueno eso es todo por hoy muchas gracias por ver este nuevo vídeo de la sección gopro aquí en nbc televisión chile si te gustó de like y no olvides suscribirse a mi canal de youtube me despido saludándoles desde lima desde el perú hasta la próxima queridos amigos chau chau